Bruno, ¿vas a jugar en Cambaceres? Sí, por suerte pude arreglar ya con la dirigencia y gracias a Dios pude arreglar lo mío y me pude convertir en un jugador de Cambaceres. ¿El primer refuerzo para el 20-24? Sí, por suerte tuve la posibilidad que me llamó Jesús y gracias a Dios no dudé ni un segundo y vine. Contame un poco quién sos, dónde jugaste. Yo estuve en Nacional, Ferro de Pico, Liniere, Argentino de Merlo, de la Categui y después jugué en algún equipo de la Liga de Rosario. Y bueno, ahora me salió la posibilidad de Cambaceres y como te digo, no lo dudé porque es una puerta que se abre para lo que viene. ¿Ya tenés algunos ascensos en la categoría? Tengo un campeonato con Liniere, donde perdimos la final con Claypole, pero después no, solo un campeonato. ¿Y cuáles son tus características? ¿Cómo te definís? Soy un jugador que tiene buena pegada, uno contra uno, me gusta patear mucho al arco, así que ojalá que pueda convertir muchos goles. ¿Sos un volante ofensivo? Soy un volante ofensivo interno, puedo jugar interno por la derecha, por la izquierda, media punta. Soy en mi posición natural de ese enganche, pero bueno, de volante ofensivo puedo jugar de cualquier posición. ¿Por qué te decidiste por Cambaceres? Y me decidí por Cambaceres porque es una oportunidad importante, es un club grande. El desafío que me comentó Jesús está bueno, así que bueno, ojalá que podamos darlo mejor y podamos hacer historia. Aparte, no perdiste tiempo, el torneo todavía no terminó y ya estás entrenando con algunos de tus nuevos compañeros. Sí, hace ya tres semanas que estoy entrenando, la verdad que los chicos me recibieron de la mejor manera. Es un grupo que se nota que es muy bueno, muy humilde y muy trabajador. Así que bueno, vamos a ir por todo para lograr el objetivo. Aparte va a ser un gran desafío con este equipo volver a jugar la primera C unificada. Sí, sí, por suerte, tuvimos la suerte de que se unificó, gracias a Dios, porque si no, no podía haber venido acá. Así que bueno, lo bueno que se unifica y vas a jugar contra equipos que ya están aceitados en la C. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 27. Naciste en La Pampa, ¿no? En La Pampa, General Pico. Bueno, y un gran desafío en tu carrera ahora. Sí, sí, por suerte como te digo, ya creo que era la edad justa. Y bueno, que subís al tren y no bajarse. Bárbaro.